Scooby, ¿te das cuenta de dónde estamos? No ¡Mira a tu alrededor! ¡La impecable y moderna estética! ¡La increíble paleta de azules! ¡Estamos en la furia del halcón! ¿Dijiste, Ikea? No, dije lo mismo que tú, la furia del halcón Wow, 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 a Shaggy y a Scooby se los llevaron Sí Una luz azul salió del cielo y se los llevó flotado No puedo, no, no, no puedo respirar Algo me dice que no habría pasado de haber estado con sus amigos Ok, ahórrate el castigo emocional ¿Para qué querrían a Scooby y a Shaggy? No lo sé, pero me gustaría darle la mano al inventor de esto ¡A comer! Y luego meter esa mano en la cárcel por intentar matar a nuestros amigos ¡Oigan! ¡Este sarnoso perro callejero viene conmigo! No es callejero Ok, entonces, ¿cómo se llama? Se llama... Scooby ¿Segundo nombre? Dooby ¿Y el apellido? Do Caballeros, bienvenidos a bordo No hablamos de alguien con máscara Le hubiera salido con la mía de no ser por estos centrómetros Se trata de uno de nosotros ¡Bienvenido a la furia del halcón! ¡Ah, pulmán! A ver, un momento ¡Encienda la luz! ¿Y los globos, Didi? Cuando digo furia del halcón, se supone que salen los globos Está muy bien Justo a tiempo Yo me abrocharía el cinturón ¡Cobby Dooby Do Quizá esto nos lleve al culpable Cielos Al parecer roba Netflix usando la cuenta de su madre ¡Ah! Eso no es justo para los que sí pagamos Netflix ¿Tienes que pagar por Netflix? ¡Aquí vamos! Si quieren, estacionense y déjennos aquí ¿Heroes a casa combinando? Parece que la nueva película es una historia de origen Todos los héroes deberían tener una Quiero que me interpreten la roca Eso no va a pasar ¡Aquí vamos!